la Copa Oro viene el partido ante Catar, ahora yo le pregunto al señor Toledo, mañana en ese partido ante Catar, ¿cómo debe jugar Honduras, Toledo? bueno mira, no sé qué es lo que va a querer el técnico, puede derrotar varios jugadores también, ¿sabe la ventaja que tiene? hay que ver qué es lo que quiere si quiere seguir avanzando o si no quiere seguir avanzando y arriesgando a los jugadores, juguemos contra México que nos meta 4 o 5 con ese nivel malo que anda México y nos regresamos y pensamos en la eliminatoria y cheque, o sea, mi punto de vista si es lo que queremos, señor Toledo si queremos avanzar entonces, ganemos el partido enfrentemos a El Salvador y listo sigamos soñando con la Copa Oro señor Toledo, pregunto una pregunta no, 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 escuche la pregunta, es que no sé qué quieren ellos, a quién quieren enfrentar repito, ¿qué espera usted como periodista? yo quiero que gane mañana y si es por goleada mucho mejor eso es lo que quiero, porque yo quiero que Toledo llegue a la final de esta Copa Oro no, es que Toledo está metido a rollo contra lo que sea contra lo que sea lesiones no importa lo que se encuentre el que quedemos eliminados de la gente mundial no importa ahora, si somos mediocres y como decimos que hay que cuidarnos que esto ya sería el tercer fodeo contra Qatar, busquemos el rival a México, que nos meta 4, 3, 4 nos venimos para Cacipi a pensar en la eliminatoria y listo, no pasa nada no, pero México, ahorita no nos mete no nos mete 4, México bueno saludos, Samael como se las tira de vacaciones verdad, no hombre, aquí andamos en cobertura del partido, los partidos que va a jugar Motagua, va a jugar Olimpia Lisset Rubí, saludos Honduras contra Qatar tiene que salir a ganar, saludos Lenín Martínez, saludos Lenín, gracias Kioto salió del partido por molestias y en la entrevista confesó que ya venía resentido si, para los jugadores vos les preguntás si quieres jugar ellos van a decirte que si a mi amigo me dice si quieres jugar aunque andes con la pierna rota como andes yo voy a querer jugar igual quieres jugar 90 minutos eso es así jugador nunca va a ser sincero ay señor Toledo ahora yo te tiro te tiro la pregunta a vos que esperamos para el partido o que querés que pase en este partido simple y sencillamente que Honduras salga salga no, 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 no déjame terminar me están preguntando déjame terminar quiero que Honduras salga de ese partido haciendo modificaciones a experimentar a experimentar a experimentar y a medida va transcurriendo hacer lo que hiciste ante Granada experimentar primer tiempo obviamente con mucha cautela por la calidad y si puedes ya en el segundo tiempo definir el partido definilo pero experimentar lo que todavía no has experimentado porque hasta aquí a mi me gusta a mi me gusta oíme oíme te pregunto una cosa Toledo entonces discúlpame si votamos para ganar si quedamos en segundo lugar vamos a enfrentar a México y cuál es el problema pues tenemos capacidad yo quiero enfrentar a México y si el técnico alguien que esté viendo yo quiero enfrentar a México eso es un amistoso si quiere si quiere seguir en la competencia o quiere hasta ahí no va a llegar a cuartos de final hoy te quiero ir al mundial hombre bueno entonces que enfrente a México y estamos servidos no por ahí buscamos un amistoso previo a los compromisos ya eliminatorios enfrentamos a la selección mexicana pero sí pero sin los pero sin los sin los titulares porque en los amistosos se puede lesionar alguien y no lo vas a tener ya más cercano ¿sabes qué? me está gustando cómo está jugando ¿sabes qué es cierto? podría podría ahí probar poner a este jugador del Olimpia Leverón lo está haciendo muy bien los partidos que ha entrado al menos con lo que ha cumplido se ha visto muy seguro va bien cuando le toca ir ataque pues va y se ve porque a Diego Rodríguez le decíamos anoche en el programa en televisión con los compañeros de que lo están como que se está quedando no sé si es la parte física que le está faltando pero está siendo superado pero él es máquina él es máquina jugándome no le pare es máquina no le pare hola que siga jugando hombre dice Brian saludo Brian Vanegas dígale al primo al primo Edgar que seguimos esperando al amigo Edgar Vanegas dígale primo Brian saludos mire que mejor se fue Toledo porque sabe que dice dice y si Fernanda Bueso somos de mente chica por eso nos quedamos estancados así como juega la selección deberíamos todos de creer que podemos avanzar sin problema cuál es el miedo que tienen a México contra Trinidad El Salvador se vieron mal la H puede ganarle bien pues lo que le digo a Toledo si va a si quiere ganar enfrenta a México hermano si te estoy diciendo yo si quiere ganar a México no no que no que no que no que no que no que no ustedes son los que no quieren ustedes dos que hacen crecer que hacen crecer que no quieren porque ustedes quieren que la selección siga participando repito 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 que nos meta 4 México y listo que quiere decir que no quieren la selección entonces yo si creo y quiero que juegue contra México si yo quiero rival a morirse a morirse a morirse a morirse contra México no importa que le quebremos que le queden los pies no importa no importa la eliminatoria no importa la eliminatoria señor Toledo ahorita no ahorita no ahorita es Copa Oro no importa no importa la eliminatoria está bien está bien cuando termine la Copa Oro nos vamos a pensar en la eliminatoria ahorita no puede pensar en la eliminatoria sus deseos son los mejores pero la realidad pasa por otros factores dice el señor Eric Manberto de acuerdo con Isis parte de mente ha sido un obstáculo lo que logró lo que logró captar en Toledo es miedo y poca fe en resumen y según él si jugamos contra México estamos fuera estamos de acuerdo saludos el gran Jason Castro saludos a Mael y Lisette Lisette Rubí cuando se conecta la hermosa Rubí eso depende del señor el señor Miguel Moncada yo no tengo nada que ver dice traerme una réplica de la Copa Oro en Toledo por favor para que la coloque en su dormitorio yo lo que creo en lo que pienso es que a ustedes que no no o sea no sé por qué no creen en la selección que puede llegar a la final y poder ganar la Copa Oro puede estar por encima de México lo que pasa es que usted no 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 es que nosotros no creemos en la final bueno sí lo estoy haciendo como aficionado como comentarista como lo que quieran llamarlo pero yo sé que Honduras tiene el material y Samaya sabe y vos yo lo he hecho desde un inicio que yo quiero que llegue porque es la única oportunidad ahorita en este momento dada las selecciones con las que se están enfrentando y está bien Rudy lo que pasa es que nosotros tenemos una prioridad la prioridad de nosotros pues bueno entonces juguemos con México y vengámonos para casa y listo dejémonos ganar si quieren como quieran dejémonos ganar de México y volvamos a casa no porque usted ya está poniéndose así como medio no es que no medio así medio flojo o sea los partidos se juegan esos partidos hay que aprovecharlos porque te das enseñanza enfrentar a México no lo enfrentas todos los días y a mí me gustaría que México si se volviera a enfrentar a México vos crees que va a ser lo mismo que el partido que se enfrentaron en la National no va a ser el mismo todos los partidos no es diferente pero es que nadie está diciendo que son iguales nadie está diciendo que son iguales lo que pasa es que usted se va a otro extremo bueno yo si tengo fe y créeme yo quiero que ya sea con México o El Salvador yo quiero que la selección gane porque yo soy el que he dicho aquí siempre que la selección no mienta usted acaba de decir que si enfrentamos a México nos despachan y nos venimos y nos meten ¿sabes por qué lo digo? porque ustedes dos señores quieren que la selección no siga participando en esta competencia porque dice que le va a ganar a un jugador que se le va a quebrar las uñas es que creo que usted ha confundido hay que ser serios hay que ser serios la prioridad la prioridad para nosotros es que la selección va a la copa del mundo entonces cuando hay prioridad de algo entonces no es pongar desde el inicio a los jugadores que vos crees que van a ser titulares en la eliminatoria y jugar con jugadores que vos sabes que van a ser suplentes en la eliminatoria y darle total reposo a los que son titulares yo soy como técnico lo que pasa es que usted no escucha al técnico no le voy a llamar ninguno escucha al técnico cuando habla el técnico habla muy mesurado cuando dice bueno esta copa oro la vamos a aprovechar para ver algunas cosas algunos detalles para tener dos años les están viendo cosas todavía no ha visto nada sí pero es que la eliminatoria de Honduras la eliminatoria más importante de Honduras comienza en septiembre Rudy no es ahorita la copa oro este es un ensayos que le va a venir muy bien a Honduras mientras vos tengas competencias internacionales y que puedes lograr y ganar un título bueno pero es que sí sí pero si se puede bueno listo sería bueno lo que pasa es que hay que tener recaudos señor Toledo señor Toledo hemos dicho que estos partidos de la copa oro el señor Fabio Coito debe utilizarlos como partidos de fogueo de fogueo vos lo estás haciendo así y no óyame y no exigirles exigirles al máximo a los jugadores porque tiene problemas entonces entonces el técnico está con problemas ahorita está mal porque está exponiendo jugadores como Kioto como él y a quien querás entonces está mal entonces hay que llamarlo y decirle que no los ponga porque los está exponiendo no porque ya lo no es importante usted ya lo llamó usted ya lo llamó y le dijo aquí vemos un grupo aquí vemos un grupo de periodistas escúcheme escúcheme y si la llegara a traer y si la llegara a traer con nivel